muy buenas amores muy buenas que tal si pongo la cámara más por aquí vale perfecto vamos a jugar a enter the canyon que es un juego indie que me encanta o sea es está inspirado justo lo tengo al lado en the binding of isaac vale además el sistema es el mismo de mazmorras pero con un toque diferente y una personalidad totalmente diferente o sea es la hostia también jugaremos al isaac tiempo al tiempo vale hidratación mira mira con que me hidrato con bitercals me encanta hay gente que dirá que está muy amarga que pues esa gente me comen los huevos vamos a empezar aquí estamos no es una cerveza porque no tengo cerveza desgraciadamente hoy no no hay cerveza o ni hoy ni mañana está cargando si me donáis unos cuantos bits tengo que tengo que poner el objetivo de tengo que cambiar un par de cosas en streamlabs ya devolver digital que es una pedazo de desarrolladora bueno por toda la galaxia se encuentra una leyenda se escucha bien y todo eso no en una en un planeta ajeno se alzaba una lóbrega fortaleza a ver si se lee a ver si se lee el pico hasta que una fuerza letal dividió los cielos y descendió sobre el bastión aunque reducido a ruinas las cenizas de aquel lugar contienen un artefacto de poder imposible a ver si no se lee el pico a ver mejor aprendo a robar un arma que puede matar el pasado opa hermano ojo que a tu prima me la cojo eh con el tiempo la fortaleza se reconstruía y algunos de quienes oían la leyenda lo arriesgaban todo por tener otro culturista ahí van todos como locos para reclamar su premio y deshacer lo hecho deben entrar a las mazmorras no a las mazmorras ganjo que sería la traducción literal a ver ganjo de danjo de mazmorras vamos si las explicaciones para quien las quiera vale eh comenzamos con tres personajes bueno cuatro personajes diferentes mi favorito es el marine vale ok a todo esto soy manquísimo en este juego no se como va a salir pero pero bueno aquí aquí vamos vamos a tope con todo vamos este tiene un escudo creo que tiene un escudo tiene dos al principio tiene un escudo más que los demás personajes pero bueno vamos a ver si me acuerdo de los controles a ver si me acuerdo de los controles usas fogeo como que ah vale ok vale vamos vamos a entrar nos echamos aquí una run rapidita a ver hasta donde llegamos eso la dinámica es esa eh pues hay unos leyes la dinámica es esa son mazmorras creadas aleatoriamente cada partida es diferente vale aquí empezamos cayéndonos un santuario dedicado a un viejo pistolero hay una inscripción mata tu pasado ya has condenado tu futuro el resto está borrado y profundo por dios oh dios vale vale este juego es muy frenético vale ahora porque estamos en la primera planta pero es o sea me da ansiedad este juego este juego es ansiedad pura vale arriba abajo 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 señores vamos con todo vamos con uy 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 vamos con un una llavecita una llavecita para él abajo abajo no se puede ir por ahora aquí está la tienda vale aquí está la tienda que como en toda tienda pues aquí se venden cosas braceletes de rubíes esto me interesa porque no sé lo que es y seguro que es algo tocho y aquí abajo hay una planta me he caído, me he caído, joder qué pasa que no ha terminado, qué pasa ya está, no, ah bueno perdonad mi masqueza de verdad, os lo digo de corazón vale vamos a esperarnos a abrir este doce, bueno tengo dos llaves pero vamos a esperarnos a ver como, ah vale, el mapa si, estos son puntos de teletrapost que hay alrededor de todo el mapa ok, porque se me han ido los espectadores de repente jugando yo sigo jugando igual lo sé, lo sé lo sé la mierda hombre, me ha pasado ahí No sé cómo se llaman las monedas. Sé que me arrincono yo solo. Se ha caído. Maravilloso, maravilloso. Vale, aquí está el boss final. Teletraportaje. Ahora si eso jugamos al roque. Ahora si eso jugamos al roque. Llamo a Javi y le echamos al roque. Mierda, mierda, mierda. A este paso no. A este paso no llegó al jefe. Vale. ¡Ahhh! 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 ¡Me estoy jorrando! ¡Ahhh! ¿Con qué botón se recargaba? No, pero ya está. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Están bien! ¡Están muy bien, tranquilo! Vale, ya está, ¿no? De verdad Vale, aquí hay otro golpe Tengo dos llaves Tengo dos llaves ¡Oh! ¡Esto es! ¡Mochila de protones! ¡La Virgen! ¿Qué es esto? ¡Pero qué guapo! ¡Pero qué guapo, ¿no? Vale, este contra el jefe va a ser... va a ser... va a ser... Aquí había otra, me da fuego y lo voy a abrir Vale, esto es... Anillo de... A ver qué es Anillo de... Cloranti Aumenta la esquiva Mejora la capacidad de esquivar este antiguo anillo gira lentamente sobre su eje incluso cuando se lleva puesto es de origen desconocido Vale, me parece muy bien Me parece maravilloso Al Rocket League Volviendo al tema Tengo un problema Porque... Mi procesador, ¿vale? No da para... Para jugar Grabar Y streamear al mismo tiempo O sea, un procesador no puede... Ya lo comprobé con el Subnautica Y... Creo que Subnautica utiliza el mismo motor Creo que usa Unreal Engine Perdonad por mi... Por mi... Ignorancia si no es así Pero... Pero eso... Que no... Por ahora no voy a streamear juego de ordenador Porque no... No le da la vida Para... O sea... Solo podría streamear ¿Vale? Solo podría streamear No grabar para Youtube Mochila de protones Cruzando los rayos Inflige daño extra a fantasmas y espectros Traído originalmente a las... Armazmorra Por un equipo de investigadores Que sospechaban que ocurría algo raro Aquí... Aquí pasa algo Vale, pues... Pues me voy aquí Y voy a comprar esa cosita Oh, sigues con vida Vaya A cargar Brazalete De rubíes A ver que hace esto Otra pasiva Las armas lanzadas Explotan Todas las armas lanzadas Llevando este brazalete Explotarán Podían lanzar armas No me acuerdo con que botón era Creo que es... No me da para comprar nada más Vale, pues... Voy al jefe 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 Nunca me he conseguido pasar un jefe Por lo que voy a cambiar de arma Y a ver... A ver que tal No entiendo No siquiera Pero simplemente No se olvide No maintaines No me lo he conseguido Pero meVO C das En el trono de plomo Rey Bala Muere... C Savi PAS taxi Vale. Vale, vale. 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 ¡Ah! Vale, 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 vale. Has muerto Me he hecho otra Soy manco, lo sé Es que soy manquísimo Lo sé Lo sé Matado por Raybal Bueno, voy al baño Voy a poner música sin copyright Porque si no me Me meten un palo por el culo YouTube NCS No copyright No copyright music Un directo A ver Es que me encanta la música sin copyright Porque es tan Genérica, ¿sabes? Es tan Estándar Bueno, ahora vuelvo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y ya paramos el video. Para YouTube. También lo digo. ¿Qué? Sé que al final voy a morir en la tercera habitación. Va a ser poquito este video. Lo presiento. Subirlo ahora. Y lo rojo es... O sea... Maravilloso. Maravilloso. Espectacular. Vale. Me anda aguantando dinero. Espectacular. 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 Hasta que recarga. Y se teletransportan. Vale. Aquí está. ¿Hay dos tiendas. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Ok. M9. M9. Voy a esperarme. Voy a esperarme. Me he dejado alguna puerta por aquí encima. Oh. He dejado algo. La tienda. Me voy a dejar la puerta. Me voy a ir. El seguro. Oaaa. Oh baby. Esto... Es una almohada. Que lanza almohada. Vale. Silenciador. Oh no. Lanza... Que lanza. Silenciador Lleva 300 víctimas Cargo de una almohada De matar gente con la almohada Alben Calibrin Era famoso por encantar Objetos mundanos Para asemejar los armas Esta almohada que en tiempos decoraba Su cuarto de invitados Es un ejemplo perfecto De su peculiar locura No dice nada más Me parece bien Me parece maravilloso Ah Vale Este va a tocar los bombones Un poquito Vale, ok Me dan una vida Te dan un porte Ok Seguimos Con la arma A ver si se habla Pero ya es Voy a parar la música Que no está raya O no Esto es munición Esto es munición Entonces voy a gastar esta Voy a gastar esta Que tengo 200 balas 45 ya 55 Moneditas Para ver este es el ejemplo Final Y esta es la única puerta Que me queda Si, si, si A ver si me dan llave Vale Dios Vale Munición Vale Cero llaves Cero llaves Vale La M9 Vale Es como la pistola Pero dispara más rápido Bien Vamos Vamos al lío Se que no 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 está está bien yo creo no hasta el próximo vídeo chavales hasta masturbar como decía como decía Toastcarapollens nos vemos